Se sumerge en el tanque, un proyecto que sabe que cualquier festejo es una oportunidad de negocio. Hola, tiburones. Mi nombre es Sara Muñoz. Mi nombre es Sebastián Camargo y somos los creadores de Momentos Picnic. Momentos Picnic es una empresa especializada en el diseño, producción y montajes de picnics en la ciudad de Bogotá y alrededores. Nuestro portafolio de servicios y productos le ofrece la posibilidad a nuestros clientes de no pasar por desapercibida ninguna fecha especial, incluso celebrar en la pandemia. Nuestra empresa nace en el 2015 con el diseño y la producción de cajitas de picnic elaboradas 100% a mano en cartón ecoamigable. Poco tiempo después que comenzamos a comercializar estas cajitas, nuestros clientes nos preguntaron si no hacíamos montajes picnics en los parques de Bogotá y alrededores. Nosotros, con base a esta necesidad, diseñamos en nuestro portafolio unos planes de picnics muy creativos y muy lindos que nuestros clientes pueden personalizar totalmente, hechos para parejas, familias y grupos de amigos. Estos planes picnics nos gusta hacerlos con material reutilizable, como botellitas que encontramos en la calle, estivas, guacales. Todas las llevamos al taller, las adecuamos, las adaptamos para crear estas lindas decoraciones. En el 2020, más o menos en marzo, pues cuando inició todo el tema de la pandemia, nuestros clientes no querían quedarse sin celebrar esas ocasiones especiales, pero pues debíamos estar encerrados en la casa. Entonces, diseñamos unos planes en los cuales ellos reciben a domicilio el menú y los elementos de decoración en alquiler. Comenzamos a crecer en Facebook, en Instagram, empezamos a interactuar con ellos y nuestros canales de ventas, que son esas mismas redes sociales, comenzaron a saturarse. Lo cual empezamos a presentar una serie de inconvenientes como mensajes sin responder a los clientes porque ya no teníamos como tiempo, se entraba uno sobre otro. Se nos acababa el inventario para poder despachar picnics, entonces también nos tocaba rechazar algunos picnics para despacharlos dentro de la ciudad de Bogotá y alrededores. Es por eso, tiburones, que nosotros hoy estamos aquí solicitando 130 millones por el 10% de nuestra compañía. Una pregunta, ¿hasta ahora cuánto han vendido en cajas y experiencias? Bueno, mira, el año pasado cerramos con 300 millones de pesos el año. ¿De cuánto es la rentabilidad? La rentabilidad es del 35%. ¿Cuántos son cajitas vendidas y cuántos son experiencias? Experiencias, el 75%. Cajitas vendidas, el 25%. O sea que hay que enfocarse más en las experiencias. En las experiencias. Tenemos en nuestra página web toda una sección dedicada a cajitas, que para ello también es la inversión para poder como invertir en e-commerce. ¿Qué incluye la experiencia? Incluye la caja, el montaje y un menú que ustedes tienen preestablecido. Tenemos un amplio menú, una carta de menú, pero si tú necesitas un menú determinado, nosotros lo que hacemos con el chef es que lo diseñamos para ti. Pero es muy difícil multiplicar este negocio de una forma grande, porque es mucha logística, mucho detalle, el envío, el cuidado con los envíos. O sea, y habéis facturado 300 millones, dijisteis el año pasado, vais por 175, estáis pidiendo 130 millones. Sí. Para mercadeo, cuando ni siquiera sabemos todavía cómo podéis multiplicar este negocio. ¿Cómo adquieren clientes? Todos nuestros clientes entran por nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Hacemos inversión de pauta publicitaria, tengo un presupuesto mensual y calculo que con la inversión que estamos solicitando queremos vender el doble. ¿Cuánto les vale adquirir un cliente? Yo hago una inversión publicitaria mensual de 2 millones de pesos dividida entre Facebook e Instagram y allí logro vender 85 picnics al mes. ¿Pero por cliente? Porque le voy a decir por qué le estoy haciendo esta pregunta. Sí. Porque en su negocio es muy importante el costo de adquisición del cliente y el lifetime value. Es cuántas veces usted le puede vender en el ciclo de vida que te relaciones con ese cliente porque ahí está la clave, que te cueste menos adquirir un cliente de lo que le puedes sacar después en ventas a ese único cliente. Por ejemplo, cuando comenzamos a hacer picnics en los parques, muchos de estos clientes trabajaban en empresas grandes en Colombia. Nos abrieron la oportunidad de poder comenzar a mostrar nuestro portafolio a estas empresas. Entonces comenzamos a hacer eventos masivos, todo bajo la temática de Momentos Picnic y personalizado y adaptado a la marca que cada uno quiere. ¿La marca Momentos Picnic está registrada? Está en el proceso de registro. ¿Pero no saben si se las aceptaron? Aún no lo han aprobado. Va. ¿Qué pasa en los parques cuando llueve? Sobre todo en Bogotá. Sobre todo en Bogotá, que ustedes están enfocados en Bogotá y sus alrededores. Ok. Nosotros para el tema de la lluvia manejamos varias alternativas. Una es que el cliente tiene la posibilidad de reprogramar su picnic. La otra es que si el picnic ya está montado, nosotros lo volvemos a realizar sin ningún costo adicional, pero sin el menú. O sea, como solo el montaje. Vamos a suponer que te llamaron 10 clientes. Los 10 quieren para el 21. ¿Logras atender 10 clientes? Sí, hemos atendido en eventos así hasta 17. Eso es lo máximo que puedes, atender 17. Exacto, sí señor. Ok. Esos millones de pesos que estás pidiendo para más mercadeo, pues no tiene mucho sentido. Claro, ¿para qué generar más demandas? Porque vas a generar más crecimiento cuando tu capacidad hoy es de 17. También toca pensar en crecer la logística de ustedes. Pues qué pena te interrumpo, Sammy. Resulta que nosotros queremos invertir esos 130 en marketing digital, en fuerza de ventas, en inventario y en infraestructura. Obviamente no es todo en marketing digital porque sabemos que podemos saturarnos y necesitamos abarcar y invertir en otros espacios que la empresa necesita para precisamente poder crecer. ¿Cuánto tienen pensado vender este año? Este año tenemos proyectado vender 450 millones. Pero fíjate, vamos a ver, si el año pasado ya os saturasteis, va a ser muy difícil que podáis crecer si no tenéis un plan de crecimiento logístico. Todavía no hemos entendido qué es lo que vais a hacer de verdad para mejorar la logística porque traer más mantelitos, más mesitas, más inventario no nos sirve. Entonces, la verdad, la idea es divina, lindísima. Yo seguro que os compro alguna experiencia, pero la falta de números claros y un plan claro para crecer el detrás de las cortinas, no solo en generar más venta, es lo que hace que yo esté fuerte. Pero os felicito y de verdad divino el negocio. Yo le propongo una cosa, o sea, de pronto es muy el loco. Si usted convence a este man, yo le ofrezco los 130 millones, pero por el 90% de su empresa. O sea, usted se queda solo con el 10% de su empresa. Porque usted se está pidiendo una cosa que no vale el 10% de su empresa. O sea, usted se queda con el 90% y yo con el 10% y ellos los dos. Ese me parece un súper negocio, 90-10% y usted se agrada el programa. 90, 90, 90, ya. Ustedes se quedan inicialmente, les toca quedarse con el 10% y es una unidad que se llama exactamente lo mismo, pero se vuelve una unidad en donde se pone estructura detrás para la experiencia y se enfoca uno mucho más en las experiencias. Pero si lo convence a él que vaya con él es la otra mitad de los 130%. Pero al aceptar nosotros el 90%, pues nos quedamos con el 10% de la compañía y... Su valoración, la valoración de ustedes está desfasada. Yo le sigo viendo una gran preocupación a esto y es en el momento en que uno le meta músculo de mercadeo. Sí. Y músculo de venta que ustedes sean capaces de atender a los clientes. Para mí eso no está claro. Usted nos da el 40% de la compañía. No le doy un peso. El señor tampoco le da un peso. Yo le ofrezco el equivalente a los 130 son, a los 130 millones de pesos en el mercadeo y toda la logística de atención a los clientes por el 40% de la compañía. Logística y promoción. Logística y promoción. Logística y promoción. Y nosotros nos encargaríamos de hacer los clientes. Yo le agregaría al 60% y devolverles a ustedes, a partir de los hitos de resultados de un año o dos años, el 20% para que queden el 40%. Pero yo daría la misma oferta de él, pero al 60% con 20% para que ustedes lo vuelvan a tener. Se lo devuelve gratis, no se lo tienen que comprar ni nada. Pero tienen que cumplir los hitos de resultados. O sea, casi que usted está pidiendo 130 por un negocio, que eso quiere decir que usted está diciendo que vale 1.300. Sí. Pues cuando valga 1.300 le devuelvo el 20%. Yo creo que tienen que estudiar muy bien el mundo digital, más allá del marketing per se de traer clientes, sino cómo pueden usar la tecnología para hacer estas, para estandarizar estas experiencias. Porque esto funciona a la medida en que sea grande y se pueda hacer grande con el uso de la tecnología. Y tienen una oferta ya de dos cracks. Yo me salgo, estoy fuera, pero les deseo lo mejor. Gracias. Muchas gracias. Los felicito, pero pues no es mi gremio. Creo que tienen de experiencias y tienen al gallo allá de temas de eventos. Pero yo por esa razón estoy fuera. Gracias, Mauricio. Bueno, Samy, nosotros queremos aceptar la propuesta de ustedes dos con el 40% de la compañía. No. Aceptenla. Aceptenla porque han crecido súper poquito en muchos años. Necesitan algo que los revuelve. Esto nos puede llevar a otro nivel. Sí, nos puede llevar a otro nivel. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato, tiburones. Muy bien. Háganle. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Charles. Gracias. Con permiso. Mucha suerte. Nos estamos viendo. Repárense. Dimos gran parte de nuestra empresa, pero igual no la van a retribuir después y nuestra empresa va a crecer a niveles súper geniales. Que tiene futuro, lo tiene. Que tiene futuro, lo tiene.